La decisión histórica de Otto Pérez Molina de resignar como presidente de Guatemala ha sido recibida con celebraciones amplias. Es un momento muy importante para todos los chapines porque hemos logrado el objetivo que perseguíamos desde que se supo el grado de corrupción. No sin uso de la fuerza, sino que simplemente con la presión y con la palabra, y sobre todo con la verdad, hemos sacado a este presidente y a su ex vicepresidente también. Es la primera vez en la historia mundial que una corte nacional emite y ejecuta una orden de captura contra un presidente en funciones.